Otro dedo desafío en Disney XD Desliza tu dedo con el logo de Disney XD Arriba y abajo y recuerda Utiliza siempre la cabeza Gusano Marciano Nueva serie de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde En Disney XD Gusano Marciano En Disney XD Disponible en los principales operadores